Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie, nadie Porque el problema de los colombianos somos que no tenemos una conciencia colectiva Tenemos una posición cómoda e individual ante la vida Gloria en mar sensible, rejubilo en mortal Las puertas de mi pueblo están hechas de metal Una raza humilde la que Bolívar fundó Buscando el paraíso y a Colombia se encontró Donde el cafecito reina por la mañana Y los pajaritos se pasean por la sabana Gente de corazón, gente humilde, gente bacana Y por delante la cultura se nos emana Afrocolombianos que no pierden sus raíces Niños chiquiticos jugando con las lombrices Un país sobreviviente a un montón de guerra Te das cuenta de su belleza al pasearte por sus tierras Un país lleno de ilusiones Leyendo a Gabriel García Márquez Creo todas mis canciones Un terreno entero que supera el estandarte Sus paisajes y cordilleras son grandes obras de arte 20 de julio la independencia se nos dio El país que se liberó por medio de un jarrón Una república con sus puertas abiertas La tierra de Bolicarpas a la barrieta El cielo se llena todo junto con su esplendor Sus historias y leyendas expresas en su folclor Países y tierras no descubiertas todavía Pero ninguna sobrepasa la belleza de la mía Un país lleno de mujeres Y yo llorando acá sentado Por una que no me quiere Mi país es millonario En naturaleza su fauna y su flora Sobrepasan la grandeza La tierra liberal de Luis Carlos Galán Sarmiento Con Jaime Garzón y Gaitán En todos mis pensamientos Seguimos en pie de lucha Apoyando el movimiento Viva la universidad Lo digo con sentimiento La Colombia humana De los trabajadores Campesinos zapateros Sin los constructores Enamorado estoy Y estaré de mi bandera Por eso la represento En el país y donde quiera Orgulloso siempre estoy De mi patria querida El colombiano a donde va Siempre lleva su alegría Nunca se nos olvidan los caídos En batalla Lucho contra los corruptos Canto por los que se callan Apoyo a los estudiantes Apoyo a la educación Lucho por la transformación De la nueva generación Colombianos somos todos Los que la tierra luchamos Y hasta verla libre Nosotros no descansamos Hoy he decidido hacer Un tema reflexivo Para que me escuchen Y sepan que aún seguimos vivos Que somos más los que queremos El bien de la gente La educación del pueblo no se vende Se defiende Univalle en la lucha Casa Factal Empire Productions Colombia 2000 Siempre Sí, es un recente Así, es un recente Gracias por ver el video.